A él, tú le prometiste Que llegarías hasta el final Hoy, tú ya te has ido Y no has podido regresar No, no, no No sé, cuál fue el motivo Lo que te hizo, sabes, volver atrás Si juntos estábamos en la iglesia Y le cantábamos himnos A nuestro Señor Yo recuerdo cuando tú me decías Que llegarías a la meta final Esas son cosas que nunca podrás olvidar La llevarás contigo La llevarás contigo Y eso te hará regresar Regresa Jesús Aquí te espera Aleluya Y nunca es tarde para volver a empezar Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos El éxito del hombre no consiste De cuántas veces te tengas que caer Sino de cuántas veces te tienes que levantar Quizás has pasado momentos tristes apartado de Jesús Pero quiero decirte que la mano de Jesús está Sobre ti en esta hora Para salvarte, para cambiarte Y hacerte una persona diferente Levántate en el nombre de Jesús Yo recuerdo cuando tú me decías Que llegarías a la meta final Esas son cosas que nunca podrás olvidar La llevarás contigo La llevarás contigo Y eso te hará regresar Regresa Jesús Aquí te espera Aleluya Y nunca es tarde para volver a empezar Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos ¡Gracias! 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 Todo por ti Porque te amo Oh, mi Dios Todo por amor Porque te quiero servir Y he aprendido a sobrevivir Y la abundancia en la escasez Ha puesto una carga apresada en mí Por eso siento que no puedo más Pero recuerdo lo que tú has hecho en mí Nada de este mundo a mí Me interesa ya Este mundo todo es maldito Todo lo he dado por ti Porque te quiero servir Servir a ti Sé que mi vida te pertenece, Señor Todo mi ser Mi vida, mi familia es tuya, Señor Y he aprendido a sobrevivir En la abundancia en la escasez Ha puesto una carga apresada en mí A eso siento que no puedo más Pero recuerdo lo que tú has hecho en mí Nada de este mundo a mí Me interesa ya Este mundo todo es maldito Todo lo he dado por ti Porque te quiero servir Porque te quiero servir Servir a ti Nada de este mundo a mí Me interesa ya Este mundo todo es maldito Todo lo he dado por ti Porque te quiero servir Servir a ti Solamente a ti Gracias Jesús Reconocimos que eres fiel Sí Sí Sediento estuve En el desierto En el desierto Qué triste fue el proceso Que viví Que viví Que viví Qué triste fue Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se termino Me fuerzas allí Comienzas tú Actuar en mí Actuar en mí Actuar en mí Dios hará Dios hará Uno así En el desierto Me sustentará Como sustento Voy a ser Debajo de sus alas Debajo de sus alas seguro En ti En ti No importa cuántas veces sientas Que te puedas hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano Te levantará Y te llevará De victoria en victoria De manera que podemos decir Que somos más que vencedores A través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará Uno así En el desierto Me sustentará Como sustento Voy a ser Y nunca más Volveré No estará Así Dios hará Una fuente En el desierto Te sustentará Como sustento A Moisés Debajo de sus alas seguro Estoy En ti Li Be a estar Debajo de sus alas seguro Me I No Nada Mi Hoy será ya mi partida, ya no terminaré mi carrera Por donde más me está guardado mi depósito Que el Señor hoy me dará, por haber sido fiel Sus promesas que Él ya tiene para mí El deseo de partir, y de estar con Jesucristo allí en el cielo Hoy estoy seguro que será mucho mejor estar con los redimidos allá Pelearé, pelearé, pelearé la batalla Lucharé, lucharé hasta llegar Pelearé, pelearé, pelearé la batalla Lucharé, lucharé hasta llegar Con lo cual estamos seguros Que ni la muerte ni la vida No podrá separar de ti Gracias Dios, por esa promesa que tú nos ha dado Señor Ayúdanos Dios, te damos gracias, muchas gracias Señor Sabemos que si vivimos Sabemos que para Él vivimos Sabemos que si vivimos, para Él vivimos Ni en lo alto, ni en lo profundo Ni en lo alto ni en lo profundo No podrá separar de ti Gracias te damos Señor Pelearé, pelearé, pelearé la batalla Lucharé, lucharé hasta llegar Pelearé, 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 pelearé la batalla Lucharé, lucharé hasta llegar Con lo cual estamos seguros Que ni la muerte ni la vida Nos podrá separar de ti Lucharé Música Oh, 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 oh A pie en adelante, no me cauce molestia Porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo Sello que Cristo a mí me ha dado Es un sello que Cristo me ha dado, el Espíritu Santo Soy preso de ti Soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti Soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de 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 ti Con Cristo estoy, ya crucificado Y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí Lo que antes vivía, lo vivía en el mundo Pero ahora yo vivo por aquel que me dio la vida Soy preso de ti, soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti, soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti, soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Gracias Jesús Mi mayor anhelo es estar contigo, Señor Sí Aleluya Me anhelo llegar a la meta final Me anhelo llegar a la mansión celestial Me anhelo llegar a la mansión celestial Dentro de mí, yo tengo una gran pasión Estaré contigo, allá en el cielo Dentro de mí, yo tengo una gran pasión Estaré contigo, allá en el cielo Estaré contigo, allá en el cielo Dejar de mí, yo tengo una gran pasión Dejar de luchar sería como comenzar a morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Y al estar en la gran ciudad Y en la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad Y en la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Porque los procesos de la vida Nunca vinieron para destruirte Sino para llevarte a otro nivel de gloria Los procesos de la vida No se comparan con las cosas Que Dios tiene para ti Y para mí allá en el cielo Aleluya 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 Sigamos adelante Porque la victoria es nuestra Esta con Cristo Jesús Y al estar en la gran ciudad Y en la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad Y en la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Aleluya Y viviríamos a él Aleluya Aleluya Yo le veré ¡Gracias! Mañana estamos en el aeropuerto de Toncontín y Tegucigalpa, estamos viajando a Guatemala en nuestra primera gira después de la pandemia. Estamos retomando ya nuestras actividades, estaremos en Zololá, Guatemala. Este fin de semana será de mucha bendición. Música Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, que Dios me los bendiga. Estamos viajando para Guatemala. Estamos ya tomando nuestras actividades para los primeros conciertos fuera del país. Así que, expectante para lo que estamos subiendo ahí nuestras plataformas, nuestras redes sociales. Bendiciones. Música Estamos aquí llegando al lugar de Zololá, donde estaremos ministrando el día de mañana. Tremenda bendición. Vamos a estar subiendo videos y fotos de lo que es el recorrido. Esperamos que sea de mucha bendición. Saludos a todos nuestros seguidores. Bendiciones. Música 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 ¡Qué bonito! Me adhilo en llegar a la meta finada Me adhilo en llegar a la mansión celestial Dios hará uno así sin el desierto Me sustituirá todo su sustento a Moisés No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Como lograr, como lograr Yo volveré No derritas ¡Vámonos! No te rindas en el camino No te rindas Aunque todos te hayan abandonado Aunque te hayan abandonado Aunque todos se hayan dejado Y prometió que nunca te dejarás Sigue adelante Sigue adelante No derritas Porque en la batalla Dios está tomando el control Sigue adelante No derritas No derritas Dios tiene en sus manos la respuesta que tú necesitas Para continuar Para continuar Para continuar Mi situación es muy difícil No soporto los cobros La empresa La empresa en vez de crecer Va camino al fracaso Mis padres Mis hermanos Hasta mis amigos me culpan Por no saber administrar bien la empresa Los bancos no paran de llamar No sé qué voy a hacer con esta situación Amor Tenés que tener fe Fe en que Dios está obrando a nuestro favor en este proceso Él nunca abandona a sus hijos Amor Y para Él Todo es posible He visto la mano de Dios Obrando en mí He visto su misericordia Tocándome Ciertamente el bien Y la misericordia del Señor Me seguirán todos los días De mi vida He visto la mano de Dios Obrando en mí He visto su misericordia Tocándome Ciertamente el bien Y la misericordia del Señor Y la misericordia del Señor Me seguirán todos los días De mi vida Porque Dios está Porque Dios está Obrando en mí Porque Dios está Obrando en mi favor Porque Dios está Obrando en mí Porque Dios está Obrando en mi favor Los procesos Los procesos que vienen a tu vida Los procesos que vienen a tu vida Solo provocan que el propósito de Dios Se cumplen en mí Se cumplen en mí Señor Señor yo sé que estás Obrando en la mente De mi esposo Y en nuestra finanza Padre Y conoceremos tu misericordia Porque Dios está Porque Dios está Obrando en mí Porque Dios Porque Dios está Solo provocan que el propósito de Dios Se cumplen en mí Era necesario el proceso Para conocer a Dios Que Dios está Cuando solo yo me encuentre por la vida Que no tenga salida Yo le pido Señor por favor No me abandones Acompáñame Señor en el camino Nunca me dejes solo Porque si tú no vas conmigo en el camino ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Acompáñame Señor en el camino Acompáñame Acompáñame Nunca me dejes solo Cuando la prueba venga a mi vida Acompáñame Acompáñame Señor en el camino Acompáñame Nunca me dejes solo Cuando la soledad venga a mi vida Acompáñame Acompáñame Señor en el camino Acompáñame 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 Acompáñame, Señor, en el camino Acompáñame, nunca me dejes solo Cuando la soledad venga a mi vida Acompáñame 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 Mamá, mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando para poder sacarlos adelante Mamá, cuando sea grande seré un trailero y viajaré por todo el mundo y podré comprarte todo lo que tú quieras Y yo quiero ser un soldado para servir a la patria y defender a la sociedad Y yo cuando crezca seré una enfermera para salvar vidas Pero nunca se les olvide decirle a Dios Señor, acompáñame en el camino Señor, acompáñame en el camino Acompáñame en el camino Solo yo me encuentre por la tira Que no tenga salida Yo le pido, Señor, por favor No me abandones No me abandones No me abandones Acompáñame en el camino Acompáñame, Señor, en el camino Nunca me dejes solo Porque si tú no vas conmigo en el camino ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Acompáñame, Señor, en el camino Acompáñame, Señor, en el camino Acompáñame, Señor, en el camino Cuando la prueba venga a mi vida Acompáñame Acompáñame, Señor, en el camino Acompáñame, nunca me dejes solo Cuando la soledad venga a mi vida Acompáñame Acompáñame, Señor, en el camino Señor, acompáñame en el camino Cuando la prueba venga a mi vida Acompáñame Acompáñame, Señor, en el camino Acompáñame, nunca me dejes solo Cuando la soledad venga a mi vida Acompáñame 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 Acompáñame, Señor, en el camino Acompáñame, nunca me dejes solo Cuando la prueba venga a mi vida Acompáñame Acompáñame Acompáñame, Señor, en el camino Acompáñame, nunca me dejes solo Cuando la soledad venga a mi vida Acompáñame 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 Madre, perdónanos por no estar contigo Sí, madre, perdónanos Sabemos que no fue nada fácil para ti este momento No se preocupen, hijos En el momento que yo creí estar sola Dios me estaba acompañando No se les olvide lo que les enseñé de niños Eso mismo le dije yo a Dios En mis momentos de soledad Acompáñame, Señor, en el camino Acompáñame, Señor, en el camino Eso es lo que he quitado Eso es lo que yo creo Yo no entiendo por qué Por qué quiere volver A ese mundo en que Donde estuvimos ayer Me dices que te vas Y ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Tú eres de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás No hallarás la paz Y si te vas Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Porque solo en Él Ejo tramo felicidad Porque fuera de Cristo Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Perdido estarás ¡Aleluya! Esto se llama Todo fue por ti ¡Dórelo! 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 Todo por ti Que te amo, mi Dios ¡Dórelo! ¡Dórelo! Porque te quiero Servir He aprendido A sobrevivir La andancia En la escasez Has puesto una carga pesada en mí A veces siento que No puedo más Pero recuerdo lo que tú Has hecho en mí Nada de este mundo en mí Me interesa Soy yo De este mundo todo he parido Todo lo he dado por ti Porque te quiero Servir Servir a ti Sé que mi vida te pertenece Sé que mi vida te pertenece Y todo lo que soy Y todo lo que tengo es tuyo Jesús ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! Recuerdo Recuerdo todo lo que tú has hecho en mi Jesús Has hecho todo en mi vida Jesús ¡Aleluya! Nada de este mundo en mí Nada de este mundo en mí Me interesa Este mundo todo es marido Todo lo que tú Todo lo que has hecho en mi vida Todo lo que has hecho en mi vida Yo nunca podré pagar Yo nunca podré pagarte Jesús Por eso estoy aquí Dándote mi corazón Dándote mi alma, maestro Nada de este mundo en mí Me interesa yo Este mundo todo es marido Todo lo que has hecho en mi vida Todo lo que he dado por ti Porque te quiero servir Servir a ti Solamente a ti Alguien lo hablaba de gratitud todavía Todo lo he dado por ti Por el amor Quita de mí, las cosas que a ti no te agradan Quita de mí, las cosas que a diario perturban mi sentimiento Yo quiero ser, yo quiero ser, así como tú Yo quiero ser, yo quiero ser, así como tú Aunque sé, que no es nada fácil Estando aquí, siempre vamos a fallar Quita de mí, el mal sentimiento, las malas ideas Quita de mí, quita de mí Que yo no quiero fallarte, yo quiero servirte en santidad Quita de mí, el ser orgulloso, el ser malicioso Quita de mí, quita de mí Aunque sé, que no es nada fácil Quita de mí, estando aquí, siempre vamos a fallar Quita de mí, el mal sentimiento, las malas ideas Quita de mí, quita de mí, quita de mí Que yo no quiero fallarte, yo quiero servirte en santidad Quita de mí, el ser orgulloso, el ser malicioso Quita de mí, quita de mí, quita de mí Quita de mí Quita de mí, quita de mí, quita de mí Quita de mí, quita de mí, quita de mí Quita de mí, quita de mí, quita de mí Quita de mí, quita de mí, quita de mí Quita de mí, quita de mí, quita de mí Quita de mí, quita de mí, quita de mí Quita de mí, quita de mí, quita de mí Quita de mí, quita de mí, quita de mí Quita de mí, quita de mí, quita de mí Quita de mí, quita de mí, quita de mí Quita de mí, quita de mí, quita de mí Quita de mí, quita de mí, quita de mí Quita de mí, quita de mí, quita de mí Me llevó en el Espíritu y me puso en un valle tan grande Y me dijo profetízales Diles que en mi nombre reciben vida Diles que en mi nombre reciben vida Diles que les pongo un espíritu nuevo Diles que yo hago nuevas todas las cosas Diles que fuera de mi, nada puede suceder Diles que en mi nombre está la fuerza y el poder Resucitaré todo lo que estaba muerto Le mataré todo lo que estaba caído Restauraré todo lo que habías perdido Y sabrás que yo soy el Señor, el gran Rosario Cuando sientes que el oxígeno termina en tu vida Es cuando el sol de Dios entra en ti Te levantarás tu mayor fuerza para profetizar Diles que les pongo un espíritu nuevo Diles que yo hago nuevas todas las cosas Diles que fuera de mi, nada puede suceder Diles que en mi nombre está la fuerza y el poder Resucitaré Resucitaré todo lo que estaba muerto Resucitaré todo lo que estaba muerto Resucitaré todo lo que habías perdido Y sabrás que yo soy el Señor, el gran yo soy Resucitaré todo lo que estaba muerto Le mataré todo lo que estaba caído Resucitaré todo lo que estaba muerto Estalaré todo lo que habías perdido Y sabrás que yo soy el Señor, el gran yo soy Y sabrás que yo soy el Señor, el gran yo soy Soy el Señor, el gran yo soy Es una bendición muy grande hermanos Que podré entornar todos estos temas Muy maravillosos Estamos alegres, amén Presos de ti Mi vida y todo lo que tengo le pertenece a él De aquí en adelante No me cause molestia Porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo Es un sello que Cristo me ha dado Del Espíritu Santo Soy preso de ti Soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti Soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Bendigo a Dios por su misericordia Porque hasta el día de hoy me tiene de pie Porque he podido reconocer que toda la honra Y toda la gloria solamente son para él David dijo no te voy a dar una ofrenda que a mi no me cueste Cuando tú le vayas a dar algo a Dios Siempre dale lo mejor a mí Con Cristo estoy Ya crucificado Y ahora ya no vivo yo Cristo vive en mí Lo que antes vivía Vivía en el mundo Pero ahora yo vivo Por aquel que me dio la vida Soy preso de ti Aleluya Soy preso de ti Me siento cada día cautivo A tu voluntad Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti Soy preso de ti Aleluya Soy preso de ti 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 Cuando salaba la gloria Soy preso de ti Aleluya Soy preso de ti Soy preso de ti Que bonito, yo nunca podré pagarte Jesús Todo lo que has hecho en mí, mi alma te alaba y te agradece Soy preso de ti Dale palma si estás contento todavía Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios es fiel Nunca te abandonarán No hay gloria si no hay desierto No hay gloria si no hay desierto Aunque ha sido duro el camino Pero Dios es fiel Y nunca te abandonarán Pero Dios es fiel Y nunca te abandonarán No hay gloria si no hay desierto 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 Para borbelas a tomar y darles bidete en aquella tuventa cruz Para borbelas a tomar y darles bidete en aquella tuventa cruz Y a ellas también debo traer y escuchar a tu voz Y todo lo que hice y todo lo que hago lo hago todo por amor Y a ellas también debo traer y escuchar a tu voz Y todo lo que hice y todo lo que hago lo hago todo por amor ¡Suscríbete al canal! Para borbelas a tomar y darles bidete en aquella tuventa cruz Para borbelas a tomar y darles bidete en aquella tuventa cruz Y a ellas también debo traer y escuchar a tu voz Y a ellas también debo traer y escuchar a tu voz Todo lo que hice y todo lo que hago lo hago todo por amor Las lágrimas de hoy son el éxito del mañana Las tristezas que ha vivido hoy no se compararán Con las cosas que Dios tiene para ti allá en el cielo Con las cosas que Dios tiene para ti allá en el cielo Desesperado Desesperado Sin encontrar salida Sin encontrar salida Y él te hizo sacar del pozo de la desesperación Y él te hizo sacar del pozo de la desesperación Nunca le digas adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Rumpirá su propósito en tu vida Nunca le digas adiós, más grande es tu problema Mejor diría tu problema que más grande es Dios Nunca le digas adiós, más grande es tu problema Mejor diría tu problema que más grande es Dios Aunque hoy en fin pasan momentos de soledad Mañana tú levantarás tus manos en victoria Aunque hoy en fin pasan momentos de soledad Mañana tú levantarás tus manos en victoria Mañana tú levantarás tus manos en victoria No te rindas en el camino No te rindas Aunque todo sea muy difícil Aunque todo vaya en contra de ti Aunque todo vaya en contra de ti Aunque todo vaya en contra de ti No te rindas No te rindas en el camino No te rindas Aunque todos te hayan abandonado Aunque te hayan abandonado Aunque todos 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 te hayan abandonado Y él prometió que nunca te dejará Si de adelante no te rindas Porque la batalla nos está tomando el control Si de adelante no te rindas No te rindas Tú tiene en sus manos la respuesta que Tú necesitas Para continuar Para continuar En cada batalla Dios está tomando el control Aunque todos te hayan dejado Yo estoy contigo, dice el Señor Porque los procesos de atribulaciones Solo provocan que el propósito de Dios se cumpla en el fin Si de adelante no te rindas Porque la batalla Dios está tomando el control Si de adelante no te rindas Tú tienes un valor de pasta que tú necesitas Para continuar, para continuar Para continuar, para continuar A él Tú le prometiste Me llevarías Hasta el final Oh, tú ya te has ido Y no has podido Regresar La, 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 la Sé ¿Cuál fue el motivo El que te hizo Rárizar Si juntos estábamos en la iglesia Le cantábamos signos a nuestro Señor Yo recuerdo cuando tú me decías Que llegarías a la meta y esas son cosas que nunca podrás olvidar Las llevarás contigo, las llevarás contigo toda la vida Regresa Jesús, aquí te espera Nunca es tarde para volver a empezar Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos ¡Gracias! 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 Cuando tu me decías que llegarías a la meta final Esas son cosas que nunca podrás olvidar La llevarás contigo, la llevarás contigo toda la vida Regresa que Jesús aquí te espera Nunca es tarde para volver a empezar Porque Cristo te espera con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera con los brazos abiertos Porque Cristo te espera con los brazos abiertos Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y tú, te has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Sé que es un fin de la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has querido menos precios Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está Está contigo, hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Yo quiero que lo cantemos todo Porque yo sé que Tanto como me ha bendecido a mí También te ha bendecido a ti Al quien alaba a Dios aquí todavía Yo no conozco tus problemas Yo no conozco tu proceso Yo no sé lo que tú estés pasando Pero Dios sí lo conoce Dios ha visto tus lágrimas de noche Dios ha visto tus lágrimas Y Él no es sordo Él te está escuchando Al quien alaba a Dios aquí en esta mañana Aleluya Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi Vamos a ver si lo cantamos acá Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Tu milagro Y tú llorando Y tú llorando Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Quiero que se escuche ese coro ¿Cómo dice ese coro? Lo cantamos todos aquí No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Si no hay llorar Aunque ha sido duro el camino Que has tenido que llorar Pero Dios es fiel Me dice el Señor Que te levante la mano Porque Dios ha sido fiel En los momentos más difíciles Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel contigo Has visto la gloria de Dios Y Él te va a seguir protegiendo ¿Sabes por qué? Porque eres algo importante para Dios Tienes un corazón de oro Eres algo especial para Dios ¿Sabes Kevin? Dios tiene cosas grandes para ti Porque eres un joven Con mucho talento Vas a recibir críticas muy grandes Por este evento Porque mucha gente está pensando lo contrario Hay gente que está maquinando cosas contrarias Que cómo es posible que esta gente Haga estos eventos tan caros Pero yo te digo algo Yo lo voy a sorprender Porque mi presencia está aquí Quizás te has preguntado ¿Por qué no llegó más gente? Si yo planifique todo esto Déjame decirte algo Los cantantes que están aquí Y la gente que está aquí Son los que Dios quiere que estén Y no te preocupes No te preocupes por nada Porque lo que has invertido aquí Dios te lo va a dar doble Daré un aplauso fuerte al Eterno Eso Yo siento la gloria Yo quiero que se ponga de pie Por favor Yo quiero que se me ponga de pie Póngase de pie Póngase de pie Yo siento que hay gente Que va a ser bendecida En esta mañana Tú no veniste a este lugar Por gusto Los que están aquí Van a empezar a ser impartidos Los que están aquí Dice el Señor Van a ser redireccionados Hay gente que ha estado En un espíritu de confusión Entre para dónde me puedo ir Yo te vengo a decir En esta mañana Que vas a ser redireccionado Oh, hay pastores Que han estado confundidos Hay pastores Que han estado confundidos Haciéndole caso a la carne Pero no le están haciendo caso Al espíritu El Señor me dice Que te diga Que tienes que avanzar Porque aunque los caminos Se terminen Tú tienes que avanzar Porque cuando el pueblo de Israel Salió de Egipto Y llegaron a la orilla del mar Comenzaron a ver Que el camino se terminaba Y me decía el Señor Hace algunos meses Dile a mi pueblo que marche Dile a mi pueblo que marche Porque si yo voy con ellos Nadie los va a poder detener Has estado pensando Cómo voy a hacer Para pagar la deuda Has estado pensando Cómo voy a hacer Para poder solventar los problemas Yo vengo a decirte algo Solo levanta tu mano Y creele a Dios Porque el Señor Va a redireccionarte En esta mañana El Señor Trae una impartición Profética En esta mañana Oh el Señor Empieza a abrir puertas Aunque ha sido duro Él El Señor abre puertas Aquellas puertas Aquellas puertas Aquellas puertas que estaban cerradas Dejamos a abrir puertas Y me dice el Señor Son pocos Los que están creyendo Pero yo voy a bendecir A los que están creyendo ¿Cómo dice ese coro? No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Deja que te toque la gloria Deja que te toque la gloria Deja que el Espíritu Santo de Dios te ministre Deja que el Espíritu de Dios te ministre Pero Dios sigue siendo fiel Él sigue siendo fiel Él sigue siendo fiel Quiero que me toque eso por favor Pero Dios sigue siendo fiel Bájamele un poco a la música Bájamele un poco a la música Yo quiero Siento de parte de Dios Que me soné ese chofar Porque aquí hay un mover profético Y me decía el Señor Aunque muchos no están creyendo Pero yo me voy por lo que cree Porque dice la Biblia Que para el que cree todo es posible Hay gente que está siendo ministrada Hay gente que está siendo bendecida Y si hay alguna persona en esta mañana Que vino con deseo de reconciliarse También le voy a hacer un llamado Porque hay gente que está siendo quebrantada Por desobediente Hay gente que está siendo quebrantada Porque has sido desobediente Delante de Dios Y tus obras no han estado perfectas Delante de mí Dice el Señor Por eso te he procesado Por eso yo te he cerrado puertas Yo le estoy hablando a alguien Hay puertas que han sido cerradas Porque has sido desobediente Y yo la voy a empezar a abrir Dice el Señor Pero quiero verte humillado Quiero verte humillado A mi presencia Porque ha habido mucho orgullo En tu corazón Y cuando hay orgullo El orgullo no te va a dejar ver La gloria de Dios Yo quiero en esta mañana Que escuchen el sonido profético El sonido original de Dios La gloria de Dios Dele palma fuerte al Eterno Hay un toque La presencia de Dios Está en esta mañana Yo quiero orar por alguien Yo sé que he trastocado este evento Pero yo siento que si hay alguien Que vino necesitado de Dios Si hay alguien que vino a reconciliarse Yo quiero que me haga una seña Si hay alguna persona Aquí tenemos una persona Denle un aplauso fuerte al Señor Si hay otra persona Que ha estado apartada del Señor Y que sientes que Dios Que he estado llamando Yo quiero hacerle una invitación Hay alguien más Vamos Yo quiero que corra Tengo un poco tiempo Yo quiero que corra Y busque a Dios Es necesario reconciliarse con Dios Es necesario volverse a Dios Dice la Biblia Si hoy eres hoy mi voz No endurezca Y tenemos otra persona Un aplauso fuerte Vamos Vamos iglesia Vamos esos guerreros Hay alguien más todavía Hay alguien más todavía Vamos Alguien que se va a reconciliar Porque me dice el Señor Que ha habido quebranto Ha habido dolor por desobediencia Es necesario volver a Dios Es necesario volver a Dios Porque cuando tú te levantas Aún tus hijos Que estaban en el pecado Van a ser restaurados Otra persona Pasen más para acá Otra persona Súbeme a la pista por favor Otra persona Vamos Vamos Corra Corra Este es un tiempo de reconciliación Este es un tiempo de reconciliación Es un tiempo de reconciliación Hay presencia de Dios Hay presencia de Dios Hay presencia de Dios Avance 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 Yo vine a restaurar Los muros caídos Dice el Señor Yo vine a traer paz a tu vida Yo vine a traer bendición A tu familia Súbeme de la pista Vamos a cantarla de nuevo Vamos Alguien más que se va a reconciliar Yo quiero que avancen más para acá Avancen más para acá Hay más personas Hay más personas Hay alguien más todavía Hay alguien más todavía Que se va a levantar En esta mañana Hay un toque de la gloria Hay un toque de la gloria El Espíritu de Dios Cántalo Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Tu milagro Y tú Quiero decirte algo Dice Señor Yo estoy tomando el control Han habido momentos de soledad Amor Venga por favor Ha habido soledad Ha habido soledad Salgan de ahí Salgan de aquí Salgan Vengan 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 No hay victoria Sin antes Yo estoy tomando Yo estoy tomando el control Dice el Señor Aunque así De ese dolor El camino Santo Dios de la gloria En esta mañana Gracias por bendecirnos Gracias por bendecirnos Habla papá Habla Espíritu Santo Habla Espíritu Santo Habla Espíritu Santo Habla papá Oh en esta mañana Soplo de Dios Soplo de Dios Soplo de Dios Sal Sal Hay un toque de la gloria Oh Ministra Nos Espíritu Santo Levanta tus manos Porque yo conozco tu corazón Dice el Señor Y tienes un corazón de oro No hay gloria Sin ahora Oh Padre Eterno Yo bendigo tu sierva En esta mañana Yo la bendigo papá Porque tu sabes El recorrido Señor Sus huesos se han secado Casi mente Padre Sus huesos Se le han dolido Padre Pero tu has estado con ella Tu has estado con ella Papá Amor yo quiero que me abraza La hermana Por favor Siento que Dios la va a traer En una nueva dimensión Dios la trae En una nueva etapa Hay gente que va a ser restaurada Hay gente que está siendo restaurada Porque yo vine Dice el Señor A restaurar este lugar Yo vine a traer Vida a este lugar Yo vine a traer Un encuentro conmigo En este lugar En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Sé que un día volverá otra vez Y yo no lo espero todavía Todo lo que tenéis Retelo en ti Si no de las vendré a ti Como ladrón Pero como ladrón Yo volveré Yo volveré Como ladrón Yo volveré Como ladrón Como ladrón Yo volveré Y no sabrás Y no sabrás Y no sabrás Y no sabrás Cuando volveré Afirma Afirma Todas las cosas Que ya están Para morir Porque si no las afirma Pronto yo Me entre a ti Mucha gente vive En una guerra Tratando Tratando de competir ¿Quién es mejor? Pero como ladrón Yo volveré Pero como ladrón Yo volveré Como ladrón Como ladrón Como ladrón Yo volveré Yo volveré Y no sabrás Y no sabrás Y no sabrás Cuando volveré Afirma Afirma Todas las cosas Que ya están Para morir Porque si no las afirma Pronto yo Vendré a ti Oh Dios ¿Qué podría ser yo sin ti? Me ahogaría Me ahogaría con un mundo de soledad Yo no me puedo negar A ti Señor Porque tú eres todo Lo que tengo en mi vida Si yo me fuera Si yo me fuera de ti ¿A dónde iré? Si no tengo a nadie En este mundo Señor Si me faltaras tú En este mundo Me faltaría la vida Me ahogaría En un mundo de soledad Pero ¿A quién tengo en el mundo? Solo a ti Y fuera de ti Yo no deseo nada Si me faltas tú Señor Me faltaría la vida Porque a tiempo te conocí Porque a tiempo llegaste a mí Yo me encontraba perdido Y tú veniste a mí En un mundo de soledad Y tú veniste a mí ¿Quién tengo en el mundo? Solo a ti Y fuera de ti yo no deseo nada Si me faltas tú, Señor, me faltaría la vida Porque a tiempo te conocí, porque a tiempo veniste a mí Yo me encontraba perdido y tú veniste a mí Porque a tiempo te conocí, porque a tiempo veniste a mí Yo me encontraba perdido y tú veniste a mí Yo me encontraba perdido y tú veniste a mí Yo me encontraba perdido y tú veniste a mí Gracias por ver el video. Atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor, te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi, te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro. Y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, te has tenido que llorar. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Sé que es muy triste la situación en que quizás tú has vivido, pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Quizás has querido un menosprecio, quizás muchos te han criticado, quizás has estado al borde de la muerte. Pero Dios, Dios está contigo, pero Dios, Dios está contigo, hermano. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, te has tenido que llorar. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!